¡Oy, oy, 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 oy! Ya se reventó el columpio donde ya se columpiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está su hermosa Navidad? Componiendo ser vestido, arreglando siempre Navidad Las hijas del pavido, návido, el cordón de Churrumpe El que quiera ser mi amigo, rejosas debe tener Buenas hijas, buen caballo, buenas piernas pa' correr Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está? Su esposa Navidad, componiéndose el vestido Arreglando siempre Navidad Las hijas del pavido, návido, el cordón de Churrumpe ¡Ai! 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 El que antes de enamorado, no tienen que gastar Que se tire un charco de agua, que lo vuelva a remojar Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está? Dos cosas Navidad, componiéndose el vestido Arreglando siempre Navidad, las hijas del pavido, návido, el cordón de Churrumpe ¡Ai! Ya me fui para Tlaxcala, a ver a las Tlaxcalqueñas A ver si bailar las puedo, o las hago de las reyes Bienvenido, pavido, návido, ¿dónde está? Dos cosas Navidad, componiéndose el vestido Arreglando siempre Navidad, las hijas del pavido, návido, el cordón de Churrumpe Tomás Ellos son Cristino Castro No van a nos ¡Oh! Los dos